Una patrulla del municipio de Celaya y en Guanajuato arrolló a dos personas por desgracia, perdieron la vida. Aquí la historia. Una patrulla de seguridad pública del municipio de Celaya y en Guanajuato atropelló a dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta y quienes después perdieron la vida. Según las primeras investigaciones, la unidad se pasó el alto al momento en que circulaba exceso de velocidad y arrolló a dos hombres, uno de 56 y otro de 16 años de edad. Una de las víctimas murió de inmediato, la segunda perdió la vida cuando recibía atención médica. El accidente ocurrió en un cruce vial de la colonia San Juanico, donde metros más adelante la patrulla se impactó contra un poste de energía eléctrica y quedó en el lugar. Los policías de la patrulla resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos. Ambos ya se encuentran bajo investigación. Con información de Luis Negrete. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.